Me hiciste mil promesas y hoy te vas Me quedo con mi soledad Me dejas con mi soledad Yo nunca he sido bueno para odiar Porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor Y flotando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Los llenaste de mentiras Los llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Nunca estuviste enamorada Aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callado Contigo estuve equivocado Contigo estuve equivocado No, no, no La otra cara de la cumbia No quiero que me pidas más perdón Igual tú siempre tienes la razón Con cada error viene una explicación No, no Te sobra más valor para correr Y yo quien siempre tuvo que entender Que para amar hay que saber perder Confundí costumbre con amor Disfrazando esos errores Que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué Me vas y no me dejas nada Ahora lo sé Nunca estuviste enamorada Aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callado Contigo estuve equivocado Contigo estuve equivocado Contigo estuve equivocado No, no Néstor Javier Castañeda Tu canción Contigo estuve equivocado ¡Gracias!